Dirigiendo una política pública de seguridad, la principal demanda de la sociedad en México, en cualquier gobierno, municipal, estatal o federal. Tenemos cinco módulos, son 240 horas, específicamente empezamos del marco general del concepto de violencia y de criminalidad, ese sería el primer módulo. El segundo módulo es todo el marco conceptual de la seguridad ciudadana, o sea, ¿por qué no seguridad pública y por qué seguridad ciudadana? En el módulo número tres hablamos de la prevención de la violencia y el delito. En el número cuatro hablo sobre la planeación estratégica, específicamente en seguridad ciudadana. Y el cinco es una, digamos, pues dejamos y analizamos la justicia cívica restaurativa, que es algo que ya se está aplicando en México y que nos hace falta muchísimo. Bueno, específicamente el objetivo que tenemos es que los que estudien este diplomado, pues puedan tener todas las bases para poder estar dirigiendo una política pública de seguridad o criticando una política pública de seguridad. Pues la seguridad ciudadana es, como le comenté, la principal demanda de la sociedad en México y en muchas partes de América Latina. En cualquier gobierno, municipal, estatal o federal, pues es la principal razón de atención hacia la ciudadanía. La carrera que lo propone es derecho, pero puede, en ciencia política, puede caer muy bien en relaciones internacionales. Quiero invitar a todas las alumnas y alumnos que se decidan meter a este diplomado, pero también a la sociedad civil, a los periodistas, a los funcionarios públicos que actualmente están en esta materia de seguridad, a que estudiemos más, no queremos nosotros hacer lo mismo y tener resultados diferentes. Entonces, es muy importante que ahora con el estudio que da la universidad en esta responsabilidad que tiene la universidad con la sociedad, pues juntos podamos platicar, estudiar de las soluciones para nuestro país en esta tempa que tanto nos duele, que es la seguridad. Los invito y nos vemos en el diplomado. Muchas gracias.